El Goldfish Oranda es uno de los peces de agua fría más populares del mundo. Su esplendor se ve favorecido por su capucha, un crecimiento carnoso en la parte superior de su cabeza. En lugar de tener el cuerpo largo y delgado que caracteriza al Goldfish común, el Oranda es uno de los peces dorados más redondeados con un cuerpo en forma de huevo. Todas sus aletas son largas y sedosas y por lo general aleta caudal se divide en dos. Pueden tener escamas metálica o mate y están disponibles en una amplia variedad de colores, rojo, negro, cálico, chocolate y rojo y blanco. Un gran favorito es el Oranda Red Cap que es totalmente blanco, excepto por la capucha que es de color rojo visto como un gorro. El acuario debe tener grandes dimensiones, algunos criadores los tienen en lugares espaciosos como estanques o pozas. Debe tener un sistema de filtración interno y o externo. Cambios de agua con frecuencia, estos serían cambios semiparciales una vez a la semana. Las plantas que puedes tener en un acuario con orandas serían Plantas robustas y bien arraigadas, ya que los orandas suelen maltratar las plantas delicadas. Valles nerias grandes, anubias, espadas amazónicas grandes y otras plantas fuertes. Las bases de las plantas deberían cubrirse con piedras grandes o troncos para evitar ser desplantadas. Las variedades más finas requieren un mínimo de 18 grados centígrados y un máximo de 25 grados centígrados. Las especies silvestres entre 4 y 24 grados centígrados. Pueden ser decoradas con rocas, plantas altas y fuertes, espacio libre para la natación, ya que son peces grandes y pueden atorar sus aletas en una abundante vegetación. También pueden ser decoradas con raíces y troncos. Revuelven permanentemente el suelo, por lo que deberá filtrarse bien el agua. Son peces de hábitos tranquilos, sociables y longevos. Crecen rápidamente con una buena alimentación y debe suministrarse espacio adecuado a su tamaño. Acepta todo tipo de alimentos, desde escamas y peles comerciales, hasta pasta de base de verduras, artemias adultas, lombriz california, gusano de sangre, dafnia y tubifex. Se aconseja una alimentación adecuada y variada, pero nunca excesiva, ya que estos peces suelen sufrir de vejiga natatoria. El goldfish es un pez omnívoro, es decir, come frutas, verduras, cereales y carne. Al principio se muestran desconfiados y reacios al probar algo nuevo, será cuestión de que se acostumbre. Hay que tener en cuenta que una vez que se acostumbren a comer vegetales, será casi imposible mantener plantas vivas en el acuario, ya que las encontrarán muy suculentas. Según la variedad, pueden vivir alrededor de 10 años, aunque hay casos de más de 30 y 50 años. La expectativa de vida depende de muchos factores, como la calidad del agua y de la dieta que reciben. Se reproducen mediante huevos en época de apareamiento. Varios machos persiguen a la hembra obligándola a depositar los huevos sobre las plantas o sobre la grava. Inmediatamente los machos fecundarán los huevos con su esperma. A las 48 horas nacerán los alevinos. Las diferencias entre el macho y la hembra no son muy notorias cuando son pequeños aún. Aunque existen diferencias sutiles en el orificio anal, con un agujero cóncavo en los machos y saliente en las hembras. Al cumplir la mayoría de edad a los 2 años, ya están listos para una óptima reproducción. Los machos muestran un granulado blanquecino distintivo en las aletas pectorales, denominada eflorescencia nupciales o tubérculos reproductores. Durante el cortejo, los machos persiguen con insistencia a las hembras, acariciándoles el abdomen con la eflorescencia nupciales para incitarlas a desovar. La puesta se realiza entre ramas y plantas acuáticas, aunque en los criaderos es muy común utilizar rafia y jacinto de agua. Se recomienda separar a los huevos de los padres una vez terminada la puesta, ya que suelen comérselo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video. Recuerda compartir el video con tus amigos y también puedes proponer de qué especie puedo hablar yo en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós. Gracias.